FIESTA DE FIJAMAS Bienvenidos amigos un día más a mi canal Miren nada más como se lo pasan mis casimeritos Hoy llevan una mañana de piscina, arenita, mi madre Como se lo pasan pipa Tan bellos, que son adorables Acuarita está en su salsa Chibatita, Narroos tomando el sol, igual que Niki Rosy Ay mi cachito aquí en la arena, que precioso Lilipi, Menuditita, Sheikira conversando, wow Y es Mudinila aquí dándose un chapuzón Ay mi madre, es que son tan monos por favor Que adorables Y como se lo pasan No me han invitado a la fiesta que tienen aquí Tropical Bueno chicos les tengo una buenísima noticia Van a tener una nueva hermanita Y esta vez será acuática Fíjense lo contenta que se va a poner cuando vean la fiesta tropical que tienen aquí montada Madre mía, le va a encantar Y a ustedes, están emocionados Si, quieren conocer a su nueva hermanita Muy pronto, ya lo verán También les cuento que tenemos una invitada super especial el día de hoy A ver, quien será, quien será, quien será Hola amiguitos, soy la enfermera Tania Especialista en cuidados neonatales Ay enfermera Tania, bienvenida a fiesta de pijamas Ay, estábamos deseando tenerte aquí Ay, sí, muchísimas gracias Ay, enfermera Tania Fíjate, te había invitado Porque había escuchado que era un poco complicado Conseguir esa nueva especie Que quiero adoptar Y me preguntaba si podrías ayudarme Por supuesto que te puedo ayudar Claro que sí Lo que pasa es que Las siremeritas Que son la especie neonatal acuática Bastante complicada de conseguir Tiene una manera muy peculiar de ser llamadas Wow Ah, sí ¿Y cuál es esa manera peculiar de ser llamadas? Pues vamos a intentar Con un poco de música tropical Y gargareo Ah, sí Pues vamos allá Pongan música más alta, chicas Y vamos a gargarear Ayúdenos desde casa, pijamigos Sí Échenos una mano Cargareo fortísimo Para que llegue la siremerita Oh, ya está aquí la siremerita Es Marinita Ay, es toda la que yo quería adoptar Es tan preciosa Muchísimas gracias Enfermera Tania Por habernos ayudado Es un gusto Para mí siempre ayudar Ahora mismo Te pediré muchísima más ayuda Para aprender a cuidar a Marinita Genial Oh, Marinita ha llegado Chapoteando en su blister pool Ay, es que le encanta el agua Y créeme Le encanta el agua helada Tanto así Que cuando la introduces en ella Su colita cambia de color Ay, es tan hermosa Ven, cariño Vamos a sacarte de aquí Bienvenida, Marinita Ay, te queremos muchísimo Estábamos deseando Muchísisísimo Que llegaras a la familia Mira todos los hermanitos que tienes Están súper emocionados Esperando en tu llegada Ay, qué preciosa Me encantan sus moñitos En forma de estrella de mar Ay, y trae unas conchitas De sujetador Ay, su pelita es tan hermosa Y sus pelitos de colores Ay, y esta estrellita Que tiene en su mejilla Es tan preciosa Ay, me súper encanta Vamos a secarte, cariño Para que puedas ir A conocer a tus hermanitos Ay, qué emoción Sí, te gusta ¿Estás emocionada también? Ay, vamos a retirarte Tu chupete Ay, qué guapa Por favor Es que con el chupete Te costaba hablar Verdad que sí Ay, qué linda Ay, sí Miren qué contento se vive Y amigos Ay, sí Sí, sí Tienes un montón de hermanos Mira, mira Mira, todos los que tienes Mira Te encanta la idea De verdad, cariño Es que eres tan preciosa Es que eres tan preciosa Pero tan preciosa Ay, ahora que estás ya seca Y un poquito ambientada A tu nueva familia Quiero ver qué hay Debajo de esta colita Vamos a retirársela Por aquí atrás Tiene una ranurita Y debemos retirarla Abriendo la ranurita Y voilà Ay, miren nada más El bañador tan precioso Que tiene debajo de su colita Ay, en color verde Con escamitas Como la corita de sirena Ay, me encanta Qué bella es Por favor Buenísima Vamos Hay que retirarte El cordón umbilical Sí Ajá Ya está Mi amor Qué bien Y tenemos que darte Casi suerito Sí Es recomendable Que cada vez que salga Del agua Conecta los 20 minutos A su suero Ayudará a regular Su presión aguosa Vamos Oh, sí Enfermera Tania Guau Qué haría yo sin ti Y me encantan Tus recomendaciones Y tu ayuda Pues vamos a hacer eso entonces Vamos a colocarle Su suerito Pues aquí Ya tenemos El casi suerito De marinita Ay, como ven Tiene una estrella de mar Ayudará a regular Su presión aguosa Vamos a colocarlo En su ombliguito Y vamos a alimentarla Unos 20 minutos Como nos recomendó La enfermera Tania Eli Te tengo más noticias Ah, sí Enfermera Tania Cuéntame Qué otras noticias Tienes para mí Pues en su neuncubadora Trae una pulsera Que tu sirenita Hizo especialmente Para ti ¡Papá! ¿En serio? Ay, ahora mismo Voy por su neuncubadora Para buscarla Ay, qué emoción Me encanta Pues fíjense Verano a todas partes A los parques acuáticos Ay, esto será increíbles Ay, esto será increíble Ay, esto será increíble Va a ser un momento Tan especial Con mi sirenita Pues voy a sacar Pues voy a sacar Para verlo Para verlo mejor Oh, miren Qué chulo Me encanta Oh, miren Qué bonito Así se sentirá Súper, súper En casa Ay, me encanta Se lo podemos poner Miren Miren Qué bonito Para que se sienta Súper feliz Además Podemos poner aquí Su casisuerito Y miren Qué chulo Es como si viniera En su neuncubadora Además Aquí tenemos También sus documentos Veamos qué trae Pues aquí tenemos Su tarjeta de identificación Su carnet neonatal De vacunación Y su acta De nacimiento También tenemos aquí La foto Que debemos colocar En su documento Y aquí tenemos Algo súper importante Que es el instructivo Y cuidados especiales A ver Qué hay por aquí adentro La nita En breve historia De las sirenitas Nombre Ombligo y curita Suero Lactancia Alimentación Enfermedades Aseo Vacunación Crisis Algunas cositas más Que siempre debemos Tener en cuenta Para cuidar A nuestra Siremerita Ay está increíble Me encanta Están con todas Sus hermanitas Mientras Marinita Sigue alimentándose De su Casi suerito Qué les parece Si conocemos Un poquito De la historia De las siremeritas Y cómo fue Que llegaron Al planeta tierra Veamos Aquí tenemos Primero Un día Las siremeritas Se metieron Dentro de una Concha gigante Y fueron Transportadas Al mar Mediterráneo Terrestre Debido a La presión Atmosférica Y salinidad Del agua Notaron Que su cola Cambiaba de color Se cree Que las partículas Acuosas Del mediterráneo Hicieron Que las siremeritas Tuvieran Piernas Les encanta Nadar Y salir Gateando Para conocer Todo el mundo En busca De padres Y madres Neonatales Ay Está increíble Fíjense Qué bonita La historia De cómo fue Que las siremeritas Llegaron A nuestro Planeta A nuestro Mar Mediterráneo Más específicamente Además te cuento Que las siremeritas Habitan En el mar Meridional De Neonatitlán Y marinita Tiene además Dos hermanitas Que son Coralinita Y Perlinita Coralinita A ella le encanta La música Toca la marimba Y los conchambores Tiene una obsesión Por los pulpos ¿Será por cómo Suenan sus tentáculos? Y Perlinita Es la más creativa De las tres Le gusta crear Collares Y cosas bellas Con todo lo que Encuentra en su camino Le encanta montar Caballitos de mar ¿Y qué te parece Si conocemos Un poquito más A Marinita? Amiga de todos El marino Es muy inteligente Por lo que siempre Sabe qué hacer Un día Le picó Un erizo Y ella Sola Supo Cómo curarse Aquel piquetón Son preciosas Las tres Muy bien Ya han transcurrido Los 20 minutos Y ya puedo retirarle Su casisfería Y voy a llevarla Para que sus hermanitos La conozcan Están súper entusiasmados Pero antes Los voy a dejar Con algunos consejitos Y tips Súper importantes Para cuidar A tú Sin emerita Con nada más Y nada menos Que a la enfermera Tania Ay sí Yo estaré encantada De darle Un montón de consejos Y tips Para que sepan cuidar A Susy de Emerita Ay genial La enfermera Tania Pues entonces Los pijamigos Se quedan contigo Mientras yo voy A presentar a Marinita Al resto de los casimeritos Eso es genial Consejo número 1 Tu siremerita Se alimenta Por vía umbilical Con el suero Se debe colocar Todas las noches Durante las dos Primeras semanas De vida Después de estas dos semanas Puedes seguir usando Las terapias de suero Durante 5 minutos Cada vez que lo veas Ojeroso Pálido O inquieto Consejo número 2 Lactancia A partir de las dos semanas De vida Se introduce A los líquidos Con fórmula casimil Sustituto de leche Prepara una casimamila Como dice la etiqueta Para alimentar A tu pequeño Acerca la mamila Hasta rellenar Su boquita Dale unos segundos Para que absorba Los nutrientes Y repítelo Para evitar cólicos Dándole palmaditas Ligeras Hasta que se deshaga Completamente De los residuos Lactoriales Mínimo Los debes de dar Una vez al día Consejo número 3 Alimentación Al mes de vida Se introducen Los sólidos Con las papillas Especiales Para esta especie Las casipapillas Comerá Con el método Bolo Glossop Llena su boquita Con alimento Y déjalo Por unos segundos Para que absorba Los nutrientes Después de hacer Que repita Para no dejar Ningún residuo De comida Asegúrate Que retiraste Toda la comida Restante Porque se puede Intoxicar La porción Que debes darle A tu crío Es una vez Al día O hasta que Estés satisfecho Consejo Número 4 Enfermedades En Destroyer En Destroyer Encontrarás medicamentos Para curar Las molestias Y enfermedades Más comunes Aplica la dosis Recomendada En cada frasco Consejo número 5 Aseo Durante las dos primeras Semanas de vida Se recomienda Bañarlo dos veces Al día Transcurrido este tiempo Puedes asearlo Tantas veces Como quieras Ya que les encanta Warning Cuidado en el mar Terrestre Pues si están Mucho tiempo Pueden darle Ronchitis aguda Por la salinidad Del mar Del planeta Tierra No lo introduzcas Al mar Más de 5 minutos Puedes quitarle El exceso De agua salada Con un chapuzón En agua dulce Y por último Consejo Número 6 Vacunación Para prevenir enfermedades graves Vacunalo a nacer Y posteriormente Llévalo a destroyer Aplicar las vacunas Que se indican En la cartilla de vacunación Con estos sencillos consejos Tu pimpollo crecerá Súper sano Y fuerte Oh muchas gracias Enfermera Tania Por estos consejos Tan importantes Me han encantado Los tomaré en cuenta Ay de nada Pues entonces Yo me marcho Porque tengo todavía Mucho trabajo En la clínica neonatal Genial Enfermera Tania Gracias por acompañarnos El día de hoy De nada Saluditos a todos Besos Oh la enfermera Tania Ya por hoy Nos ha dejado Porque tiene que Seguir su labor De enfermera No se les olvide Es súper importante Pues fíjense Mis neonatos Cómo se han quedado Súper contentos Con su nueva emanita Han estado conversando Se han echado Un chapuzón Un chapuzón Han pasado la tarde Increíble Ay me encantan Bueno pilla amigos Esto es todo por hoy Aquí les dejo Con mis pimpollos Que se lo están pasando En grande No olvides Suscribirte al canal Y dejarme tu like Si te ha gustado Esta preciosa Cinemunita También pásate Por mi tiktok Y mi cuenta De instagram Nos vemos En la próxima Adiós Música